¡Hey! Muy buenas gente asombrosa, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal, soy Samot y estamos en otro vídeo de Genshin Impact con otro evento web que salió hace unas cuantas horas, pero bueno, yo lo subo recién ahora porque así soy yo. Básicamente es un evento web muy simple, les dejaré el link en la descripción y esta explicación va para básicamente quienes no lo han hecho se han olvidado o no entienden cómo es, que tampoco es muy difícil, pero puede pasar. Así que nada, primero entraremos a esta pestaña y básicamente nos aparecerá una introducción donde Ayaka nos dice que va a salir a hacer unas cosas y nosotros vamos a ir a comprar unos regalos para regalarle a ella. Entonces, ¿qué regalos vamos a tener que comprar? Aquí donde dice Inventario les voy a mostrar los regalos que vamos a tener que elegir en las diferentes tiendas. Ustedes tienen que conseguir comprar estos regalos específicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no después no les va a aparecer esta opción de aquí debajo que sirve para continuar y recoger las recompensas para nosotros. Así que bueno, ¿cómo funcionaría el evento? Vamos a alguna de estas cuatro tiendas, por ejemplo esa, y venimos acá a este apartado que dice Compras. Aquí donde dice Compras nos van a aparecer opciones de cosas para comprar y las podemos comprar si son las que les mostré anteriormente o si no, una vez cambie el tiempo, como acaba de pasar ahora, se modificarán los objetos que nos muestran. Que no queremos esperar estos dos minutos para que aparezca el objeto que realmente estamos buscando. Le damos acá a este apartado de Conversar con clientes, bla bla bla, nos van a dar una pequeña charla y una vez hayamos tenido esa charla, cambiarán los objetos de nuevo. Y en este caso, miren, aparecen justamente los dos de los que tenemos que conseguir. Así que bueno, acá de abajo aparecen oportunidades restantes, pero bueno, no van a gastar todas las oportunidades, básicamente. Así que bueno, después iríamos a la otra tienda, haríamos lo mismo para conseguir los otros objetos, después en esta lo mismo, en esta lo mismo. Y como les dije anteriormente, tenemos que conseguir específicamente estos objetos que ven en pantalla. Una vez ya los hayan conseguido, daríamos clic a este apartado de Hacienda Kamisato y volveríamos con la versión Chibi de Ayaka que es muy cute, o muy kawaii, como le quieran decir. Eh, Kamisato Ayaka, es un placer conocerte, he esperado mucho tiempo para conocerte. Estas máscaras y estos, eh, ¿tú has preparado todo esto? Gracias viajero, es un regalo tan hermoso, lo voy a cuidar con mucho cariño. Y ahora le podemos dar a recoger recompensa y voilà. Aquí tenemos las recompensas que se nos enviarán a Genshin. 40 protogemas, fragmentos de Hades Shibada por 3, y 20.000 de mora. No es la gran cosa, pero bueno, todo suma, ¿no? Así que bueno, este es el video, gente. Lo que sí, les quiero aclarar, no sé si este video, eh, perdón, este evento se irá actualizando día a día y por ende todos los días tendremos que entrar para repetirlo y conseguir más recompensas. No creo, pero por si acaso, ustedes ya saben, entren a la página, eh, mañana, los días próximos, y chequenlo por si acaso, así no se pierden posibles recompensas que puedan llegar a dar más adelante. Así que nada, gente, esto ha sido todo el video por hoy. Espero les haya gustado el video. Si ha sido así, recuerden dejar su like, manito arriba, suscribirse, y, bueno, si son nuevos en el canal, échenle un vistazo al contenido, que se van a pasar un buen rato con las cosillas de Genshin que subo. Así que nada, que tengan un día increíble, gente. Chau y chau.